Música Hola que tal a todos chicos y chicas gamers de youtube Bienvenidos sean a un nuevo video mas en el canal Y bueno amigos en este video les voy a mostrar Como pueden completar la medalla de fuerza imparable Muchos me han dejado en los comentarios Me han preguntado como pueden completar esta medalla Así que les estare mostrando Recuerden que lo primero tienen que activar el linebot que hay en year 5 Esta tanto para la gente que juega en el xbox Como para la gente que juega en pc Así que gente no se olviden que tienen que ir a configuraciones De allí se bajan a lo que viene siendo la accesibilidad Y de aquí quitan el temblor de la cámara Y activan la fijación de objetivo en dificultad principiante Para el modo horda y para el modo escape Así que gente con esto activado Todos nuestros disparos se van a ir automáticamente a la cabeza Así que vamos a entrar al modo horda Horda nos vamos a personalizada Albergamos una partida Recuerden que el mapa pues es el que sea de su agrado No importa Aquí les voy a mostrar la medalla que vamos a estar haciendo Esta aquí en héroes Esta fuerza imparable Y consiste en conseguir 500 bajas con tiros a la cabeza En horda con marcos Yo ya tengo 491 bajas Me hacen falta 9 Y recuerden que al momento de estar Completando esta medalla Ustedes simultáneamente Están avanzando la medalla de tirador Que consiste en conseguir 1000 bajas con tiros a la cabeza Y de igual manera están adelantando Su medalla de golpe de gracia Que consiste en matar 9000 enemigos Así que gente Una vez hecho esto Nos vamos al modo horda Quitamos a nuestros bots Ponemos la oleada en la oleada 11 Les recomiendo que sea en la oleada 11 Para que salgan más enemigos Y lo ponemos en dificultad principiante Nos ponemos a nuestro buen héroe de marcus Yo lo tengo en la variante de batista Así que empezamos La partida Así que gente Ya saben que si no están suscritos Suscríbanse Activen la campanita Para que les llegue la notificación Cada vez que subamos Un nuevo video al canal De igual manera Les estaré trayendo Más videos Para que ustedes puedan Completar sus medallas Muy fácil amigos Muy muy fácil Así que gente Vamos a esperar a que cargue el mapa La verdad es un poco tardado Así que Nos vemos Dentro de la partida Pues bueno amigos Ya estamos dentro de la partida Nos dirigimos Al fabricante Vamos a levantar el fabricante Lo vamos a dejar aquí No importa Y yo les recomiendo Que compren Su retro lancer amigos Su retro lancer Que dejen su lancer Y su retro lancer Porque con la retro lancer Es muy fácil hacer Este en los tiros a la cabeza Hacer las bajas La verdad Tanto la retro lancer Como la snoop pistol Funcionan muy muy bien Siempre que le estén Disparando un enemigo Este siempre van a matar Al enemigo con Con un tiro a la cabeza La verdad es que son Muy efectivas estas armas La lancer hay veces Que no hace tiro a la cabeza Así que Por eso les recomiendo Que compren Su retro lancer Estas Estas Este Bolitas fastidiosas Y pues tuvimos suerte Nos tocó oleada de divis Solo les disparamos A la cabeza Recuerden que Con el aimbot activado Nuestros disparos Se van a ir En automático A la cabeza De los enemigos Aquí vemos a otro Ahí me quedé sin municiones Por aquí hay otro Ahí está Vean que es muy fácil Amigos Es muy fácil Y simultáneamente Pues están Completando otras Medallas Estas pelotitas Fastidiosas Ahí está Esperamos a este Y nada más Nos quedan Tres enemigos Y listo amigos Ya completé La medalla Ya la tengo Es lo único Es lo único que tienen Que hacer amigos Estar jugando Y de esta manera Van a poder Conseguir Los disparos A la cabeza Con la clase De Marcus Y pues lo único Que tienen que esperar Es a que se termine La oleada Que carguen Sus resultados Y ya se pueden salir Y les voy a mostrar Ya me salgo Les voy a mostrar Que ya Pude obtener Esta medalla De la manera Muy Muy fácil No si tarda Mucho En cargar En los resultados Ahí está Lo bueno Es que no se buggeó Nos muestran Todo lo que obtuvimos Ahí están Ahí está Nuestra medalla Nos dieron Nuestras estrellas Como pueden ver Lo pude Completar De esta manera Amigos Aquí se los muestro Ya Pude completar Este desafío De fuerza Imparable Recuerden que Cuando ustedes Están haciendo Este desafío Simultáneamente Estarán Avanzando La de tirador Y la de Golpe de gracia Así que gente Les repito Que si no están Suscritos al canal Que se suscriban Que compartan Este video Y que dejen Su mega like Y nos vemos En un próximo Video Amigos Chau Ito El Chau Y Machís Gracias por ver el video.